Hola, soy Patti. Quisiera platicarte por qué hago lo que hago. Cuando estuve a punto de tomar la decisión de salirme del mundo corporativo, la parte más difícil para mí fue me quedo, me voy, me quedo, me voy. Con esta cosquilla de ayudar a la gente, también busqué yo ayuda. Y busqué expertos para que me ayudaran a tomar una decisión como más clara y que monara más con lo que realmente quería. Y ahí empecé a vivir lo que era el coaching. Basado en la experiencia y los beneficios que yo tuve, dije, esto es lo mío. Quiero seguir ayudando a las personas. Esta cosquilla de hacer algo por los demás y por otro lado, el haber vivido los beneficios y las ventajas de estar en un proceso de coaching, me hizo entender que era lo que yo quería hacer para adelante. Y creo que lo he encontrado muy bien en Irradiate More, porque la misión de Irradiate More es inspirar a las personas. Y creo que ahí está la clave, inspirar a las personas. No decirles lo que tienen que hacer, sino lograr inspirar para que ellos se encuentren lo que quieren hacer. Y eso es algo que me llena de satisfacción y que me tiene siempre contenta. Me hace despertar todos los días con entusiasmo de hacer algo más, de aprender más, de crecer yo, pero de ayudar a otros a que también lo hagan, que lo busquen y que busquen cuál es su sueño y qué es lo que desean hacer en su vida o con sus vidas. Y que busquen ese rayo de felicidad y esa energía para seguir adelante. Creo que todas las personas estamos en esta vida para descubrir nuestros talentos y expresarlos, nuestro potencial. Y yo creo que una vez que lo descubres, lo encuentras y lo expresas, eres feliz. Y cuando eres feliz, es muy fácil hacer felices a los que te rodean. La gente está llena de buenas intenciones. Y cuando tenemos situaciones diferentes, lo que sí es importante reconocer, cada quien tiene su camino, pero todos tenemos muchísimas posibilidades de progresar. Mi propósito de vida es mantenerme optimista, positiva y activa, para mejorar la calidad de mi vida y mejorar la calidad de mis seres queridos. Pero también aprendiendo y aportando a los demás para que también los demás lo hagan, para que busquen eso en sus vidas. Y la manera en como lo hago es mantenerme optimista y positiva, es pensar más bien en lo bueno que puede pasar y tener como esta manera de fluir con la vida. Y cuando lo hago, siento que también nutro mi vida y puedo entonces hacer y aportar por los demás. Gracias.